Déjame poder mirar de frente al sol, deja que me queme el brazo y rompa las cadenas, que más da lo que me pida el corazón. Nosotros al principio salíamos bastante borrachos a los conciertos, más que nada por el nervio. Sí, pegamos muy rápido, pero tú tenías que salir delante de 5.000 personas. No tocábamos muy bien y había nervios ahí de decir, joder, tengo que salir aquí y parecer que no me importa nada lo que está pasando. Mucha gente dice, es que con el dinero habéis podido grabar los discos y tal. No teníamos nada de dinero. Nos prestaron el dinero una amiga de la madre de este chico porque creyó en el proyecto y nos financió el disco, pero de verdad es que no lo teníamos. La gente no se lo cree, pero es que es verdad. Bienvenidos a la aldea, Uri Saba, Jorge Cremades y Taburete. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentos. Guille y Antón. Un mes y medio de vacaciones y hoy nuestro primer día de trabajo con vosotros, que no tenéis mucha pinta de trabajar tampoco. Pero bueno, lo vamos a pasar bien, seguro. Hoy venimos bien, hoy no hay resaca, hoy tenemos ganas de trabajar, ¿verdad, Jorge? Sí, sí, hoy estamos muy contentos de que estéis aquí con nosotros. O sea que el programa depende de vosotros. El nivel de... El nivel al que llegamos. Vamos a intentar dar un nivel digno. Hoy estamos en la aldea con Taburete. Como decís, estáis empezando ahora la promo, ¿verdad? Hoy es el primer día que venís a un medio importante como la aldea. Sí. Me han dicho lo primero. Hasta ahora habían sido... Nada. Cosas por cumplir. Sí, Telecinco, Antena 3, El Hormiguero, la aldea. Estamos muy contentos que estéis aquí presentando Matador 5. Matadero 5. Matadero 5, perdón, Matadero 5. Contadme, contadme un poco porque me gustaría saber qué encontraremos, qué encontramos en Matadero 5 y la gente que nos ve que lo sepa también. Bueno, es un disco... Nuestro quinto disco en siete años. Sí. Y es un disco diferente a los anteriores en cuanto, bueno, tiene una fusión de estilos. Quizás en el disco que más hemos arriesgado hay rancheras, hay electrónica, hay flamenco, hay pop, hay... No sé, es un disco muy divertido, ¿no? Y quizás más moderno que los anteriores, con un sonido un poco más actual también. Y bueno, pues eso, un taburete al final es que nunca se sabe muy en qué estilo vamos a ir sacando y este, pues, un nuevo paso. Y bueno, si te gustó lo anterior, pues te gustará y si no, pues no. Seguro que no gustará. Sí, seguro. Bueno, el disco se mantiene esa esencia que tiene el taburete, que es un poco música y poesía, por así decirlo. Bueno, sí, muchas las letras son como muy metafóricas, son un poco raras, difíciles de entender. Pero creo que cada vez estoy haciendo letras más entendibles, sí, menos raras. O sea, ya no hablas tanto de tus colegas, las borracheras, las tal, que bueno, eso sigue ahí, pero quieres hablar de alguna otra cosa. Entonces estamos un poco más profundos. A mí me gusta mucho, en una entrevista escuché que en el caso de las letras, ¿no? Pues tú empezaste a componer, se las mandabas a tus colegas, pero un poco rollo... Mis colegas me dicen que les mola, pero porque a lo mejor me quieren mucho y eres como... Venga, ¿pero realmente les gustaba? No, sí les gustaban. A ver, yo empecé haciendo canciones de fútbol. Yo teníamos un grupo que se llamaba Los Jardineros y cantábamos pues a Prosineki, a Edwin Kongo, a los grandes. Solo entraban los grandes. Y entonces esas eran una gilipolle de canciones, pero ya tenían unas melodías muy pegadizas. Entonces a la gente le gustaban. Y el Príncipe de Taburete es un poco ese tipo de melodías fáciles, muy pegadizas y tal. Eso es lo que empezamos a hacer. Y ahora, bueno, pues poco a poco te digo que va cambiando y va siendo todo un pelín más serio. Nosotros no lo somos, pero las canciones son un pelín. Claro. Un pelín más serio. Yo creo que antes lo estábamos comentando fuera de antena. Un pelín más serio porque a lo mejor estamos en pareja, hemos crecido, ya no nos vamos de fiesta todos los días, ¿no? Sí, y ves las cosas diferentes. Ya también piensas, aunque no quieras pensarlo, que la gente va a escuchar lo que tú estás haciendo, lo que tú estás grabando. Sabes lo que es grabar un disco, que la primera vez que fuimos a grabar un disco nosotros no habíamos grabado ni tres guitarras con un micro. Entonces, tampoco pensabas mucho en el resultado final de esa manera, en que luego la gente lo va a interpretar en su casa, lo va a valorar, va a dar su opinión sobre esto. Entonces, claro, ya estás un poco más condicionado y vas madurando, vas entendiendo lo que es la música. Ya llevamos, hoy lo comentábamos, nueve años como grupo. Entonces, claro, tu sensación es diferente y lo que tú quieres contar, lo que tú quieres expresar con las canciones, con el estilo, con todo, va cambiando, claro. ¿Vosotros de qué os conocéis? ¿Cuándo os conocisteis? ¿Cómo fue vuestra historia? En 2014. Nos conocimos en 2014, yo estaba aquí en Barcelona y nada, conocí a un chico de Madrid que tocaba la guitarra y le enseñé las canciones. Me dijo, esto es buenísimo, hay que hacer algo. Bueno, tocamos aquí en algún sitio que nos daban una hamburguesa. En un restaurante, ¿no? Sí, y tal. Y luego a la vuelta del verano, que esto fue en julio, en septiembre dábamos un concierto benéfico en Madrid, nuestro primer concierto en un sitio pequeñito, y Joaquín, que era el chico que yo había conocido, conocía a Chón. Entonces dijo, ¿quiere tocar con nosotros? Nos juntamos los tres y ya nació ahí el grupo. Nos vimos cómodos, nos caímos muy bien y ahí ya nació todo. Sí, pero como si te conoces con unos amigos, un chico que conoces, pues te llama y quieres tocar con nosotros, yo sé que tocas y te llevas bien y sigues tocando porque te lo pasas bien en el plan. Quedábamos mucho en casa de Willy a tomar unas cervecitas y a tocar la guitarra y ese era nuestro plan. O sea, te aburrité un poco durante los primeros casi años, era eso. En algún momento se nos iluminó a través de este chico también que conocía un grupo que habían grabado un disco y dijimos, ¿por qué no grabamos un disco? ¿Para tenerlo? Sí, pero sin pensar mucho y sin pensar que nadie lo iba a escuchar, como que nos apetecía el plan de ir a un estudio a grabar las canciones. Era todo muy natural. Todo muy natural, todo como tenían que surgir las cosas, ¿no? Sí, pero fue un poco... Yo lo viví como una especie de revolución, ¿no? No, no, o sea, pasó. Sí, pero o sea, quiere decir que lo estáis como contando un poco muy humilde. Muy para la risa, pero realmente la peña lo flipó. No, pero ahí todavía, o sea, ese primer año, en 2014, finales y 2015, todavía no habíamos sacado nada. El Kurtaguret era nosotros en nuestra casa grabando algún vídeo para YouTube así pequeño y sí que fue a raíz de 2015 que salió ese disco que grabamos un poco por casualidad cuando ya se empezó a viralizar todo y empezó el fenómeno. Bueno, pero es que, perdona que te interrumpa, pero es que el videoclip de Sirenas ya sale la gente cantando toda la canción. La primera vez que me pongo el videoclip ya veo que todo el mundo se la sabe, pero yo digo... Ya, es una cosa rara porque sacamos el videoclip, pero grabamos la canción... O sea, es una canción, para empezar, que no iba a estar en el disco, no es la típica verdad. Es del segundo disco, nosotros habíamos sacado el primero. Sí, pero hicimos un vídeo cantando esa canción en un vídeo casero con la guitarra y tal y la gente nos pidió tanto, que les gustó tanto la canción, que la tuvimos que meter en el disco y por eso cuando la sacamos realmente ya la conocía la gente de ese vídeo... O sea, no es lo típico que dices, no, no la queríamos meter y al final fue la que... No existía la canción, la primera vez que la tocamos y que habíamos hecho una... Yo al principio y Guillermo, desde que empieza el estribillo, la unimos ahí, la cantamos en el vídeo y de repente a la gente le moló tanto que nos obligó a grabarla de verdad. Pero claro, ya lo único que podían escuchar era el vídeo ese y cuando te ibas a los conciertos se la prendían por el vídeo ese casero. No esperaba nada además, o sea, una canción que acaba 40 segundos con la casa de... Y no es una canción tampoco de fiesta porque son unas guitarras, un cajón, una cosa muy simple pero es una canción que ha cerrado... En Madrid por lo menos hay sitios que han cerrado con esa canción y la gente se vuelve loca con una canción que no es extremadamente fiestera tampoco. Hay veces que yo creo que el músico, el artista, cuando está haciendo las cosas, dice esto no va a funcionar o no esperas nada de todo eso o piensas este trozo de la canción... Recuerdo una entrevista que le hacían a Quevedo que quería quitarlo de Quédate y Bizarrable decía, no boludo, no, esto es lo mejor y el tío, lo de Quédate... Y ahora, ¿sabes? Quitas lo de Quédate y es como... Yo no soy de ese estilo de música pero eso es un avión... Es una locura, tío. Me encanta, me encanta, sí, sí. Luego yo también vi en una de las entrevistas ahí cuando estaba este... Bueno, el boom taburete surgiendo que a uno de los chicos de una de las colas de un concierto hace mucho tiempo y no me ubico bien pero bueno, estaba en un concierto puesto en la cola y le preguntaban que por qué le gustaba taburete y decía, es que vengo aquí a los conciertos y me siento seguro de ser lo que soy y sin que nadie me juzgue, tío. Bueno, eso es un tema igual relacionado con el llevarlo a la España o cosas de esas. No sé si se refería a eso. No exactamente, quiero decir, sí que va por ahí pero no era algo de... El tío se sentía como... Como que formaba parte de algo. Sí, conformaba parte de un movimiento. Nosotros no hemos querido hacer nunca ningún movimiento más allá de un grupo de música divertido pero no sé... Sí que es verdad que como a lo mejor a nosotros nos han prejuzgado mucho han prejuzgado la música y tal en el momento en el escenario y el contacto que tenemos con los fans pues nosotros somos chavales igual que tú que estás viniendo a vernos entonces yo creo que esa energía sí que se crea en los conciertos de vale, estos que estoy viviendo a ver, me gustan mucho sus canciones y tal pero es que son un tío como el que soy yo. Yo creo que no ponemos nada de más. Yo muchas veces lo he pensado en alguno que te viene ¡Willy, tío! ¿Qué pasa con él? Yo no creo que este tío vaya a Leiva con esta misma naturalidad, por ejemplo. No sé, yo creo que nos ven como más unos chavales que tocan. Bueno, más cercano, ¿no? Sí, pero no digo que Leiva no lo sea, ¿eh? Pero como que no tenemos tanta imagen de artista... Sí, sí, pero también transmitís ese buen rollo. Yo creo que sí. Si no es algo malo, ni posiblemente que nos pasa, pues eso, que los chavales se identifican directamente con nosotros como si fuera un colega suyo que conoce de tal y te tratan igual. Yo creo que aquí hay dos cosas. Una que, y no sé si como lo veis vosotros, también en el rollo de las redes sociales, de todo lo que Instagram supuso en un inicio, ¿no? Que era todo filtros, tal, muy producido. Ahora hay muchas aplicaciones que prima lo que es real, ¿no? El Be Real y todas estas cosas, ¿no? A lo mejor en este sentido de poder ser más real, más cercano, pues también es algo que os ha funcionado. Y en este sentido también me interesa vuestra opinión. La gente que decías tú antes que os prejuzgaba que para ser una estrella del rock, pues a mejor tienes que venir desde un sitio, del barrio, de las drogas, de tal. Y vosotros al venir de otro sitio, pues os prejuzgaban de una forma ya desde el principio, ¿no? Sí, es una cosa un poco ridícula porque al final el arte es arte, a lo mejor a ti esto no te lo parece o lo que sea, pero es que, no sé, yo nunca he juzgado ni la ideología del que canta ni lo que piensa sobre ciertos temas. Aquí ahora toca que parece que para escuchar un grupo o para verte una peli de un actor, tienes que comulgar con todo lo que... No sé, para mí no tiene nada que ver. No sé, a mí esta cultura de la cancelación me parece tan ridícula. Pero vamos, pasa en todos los géneros, o sea, a los raperos, que pasa también mucho en ese género, si tú no vienes, como tú dices, de la calle o tal, parece que no eres real, pero ¿por qué alguien no puede hacer un rap buenísimo igual que otro? O sea, yo no sé de dónde coño viene Ibiza Rap o de dónde coño viene Quevedo, pero mola lo que hace. Ah, bueno, y que luego, claro, nosotros ya se sabe por qué se sabe dónde venimos desde el principio, pero hay otros que te puedes poner una cresta y un pendiente, pero no es, has tenido una vida tal, o sea, que es fácil que otros puedan engañar o hacer el papel. En nuestro caso ya vinimos con un cartel aquí de donde veníamos, entonces, bueno, pues... Bueno, también, eso ha sido por una parte bueno y por otra parte malo, porque mucha gente os ha, eso, prejuzgado y rechazado vuestra música por este cartel que dices. Entonces, yo creo que habéis hecho una limpieza de fans, ¿no? Yo creo que ha hecho ruido, que es algo importante, sobre todo cuando estás empezando, pues necesitas que se hable de ti, para bien o para mal, pero bueno, quizá, pues, hay gente que nunca va a entrar aquí en taburete, o sea, que es como algo, pues eso, que no van a entrar, pero eso da igual. Independientemente de eso, hemos tenido mucha suerte nosotros, obviamente hemos tenido suerte, pero que hemos tenido una carrera bastante plácida, como tú dices, el fenómeno fue muy rápido, no hemos tenido que picar piedra mucho, rápidamente las canciones engancharon, funcionaron y nos vimos trabajando esto y haciendo conciertos y llenándolos, entonces... ¿De las salitas pequeñas? Sí, hemos tenido, nos han prejuzgado y tal, pero hemos tenido una carrera más plácida que mucha gente, que a lo mejor le cuesta años que de repente la música funcione, a nosotros no nos pasó. ¿Y quién más real que vosotros? Eso, eso. Y el rollo que decías de llenar conciertos en un verano, imagínate, cuando estábamos viendo entrevistas vuestras decíais que en un verano podíais estar tocando 29 días de 27 y pegándoos la fiesta 29 días. Ya no tanto, ¿eh? Ahora ya... Esta gira ha sido la del verano pasado en la que nos hemos controlado un poco, porque ya no se podía más, o sea, ya no se podía más. Ya era reventada tras reventada, ¿no? Y no, entonces... No, y lo disfrutas más, es que cuando haces un concierto te la pegas al siguiente y tienes otro y tal, el tercero... Y yo con la voz es que... Ya estás medio de mal humor porque es imposible que te apetezca tocar. Miedo por la mañana, te levantas... Y haces así algo... Y a ver si sale la voz, si no sale, pues hay miedos, pero bueno, la vez que tengo un ángel de la guarda ahí o un algo, porque incluso las noches más duras han sido las mañanas más hermosas. Sí, ¿no? Noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno, ¿no? Eso es, eso es. Exacto. No sabemos de lo que hablan, ¿no? Nosotros en la vida... Nosotros en la noche es mierda y mañana es mierda también. Yo podría decir que las noches más locas que he vivido han sido contigo, yo creo. O sea, de estas que decir... Tú tienes pinta de guerrero. Tú también, ¿eh? Pero... Pero es que Jorge no tiene filtro, tío. Además, no vamos a dar nombres, pero como... Yo recuerdo, estábamos en los 40 y era un... Los 40 Music Awards, ¿vale? Y entonces estaban dando los premios y toda la vaina, ¿no? Entonces ese año era al influencer del año. Y entonces yo presentaba ese premio, Palacio de los Deportes, petado de peña, tal. Yo sabía que él lo ganaba, ¿no? Y estaba pues nominado Ibai, el Rubius, tal. Ya eres colegas de antes. Sí, 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 claro, claro. Y yo sabía que se lo daba él. Entonces salgo y tal y digo, bueno, esto es muy importante para mí porque además sé que viene pues del hood realmente, ¿sabes? Se la ha currado, me lo encontré en Malasaña, tirado de tal y ahora mira, estás aquí y tal. O sea, hicimos un poco de coña y tal y digo, se lo lleva a Jorge Crema de ese. Entonces el tío sale al escenario con una taja que digo, no, 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 no. Y empieza, ¡guau! ¿Qué dice Madrid? Qué maravilla, coño. Entonces fue el último, se ha llevado el premio al mejor influencer, el único que ha habido en la historia de los 40 porque ya lo quitaron. ¿Qué es el premio? O sea, eres ya el presidente. A título opuesto, tío. El primero y el último, ¿sabes? No sé si vosotros lo habéis dicho. Es que son complicados. Pero lo que han quitado también es el alcohol duro, creo. A raíz, no me suena, a raíz de no sé quién presentó un premio y la lío y no sé cuántos y tal, no es el caso, pero creo que han quitado el alcohol duro al principio porque la gente sale. Yo salí con una peda a cantar en la hora de los 45 sentidos con delicio. Sí, sí. Que no se puede ver ese vídeo. O sea, no hay que Dios que lo vea. O sea, ¿habéis tenido algún momento de eso, de decir? ¿Cómo fui tan borracho? No, nosotros al principio salíamos bastante borrachos a los conciertos, más que nada por el nervio. Sí, pegamos muy rápido, pero tú tenías que salir delante de... 5.000 personas. 5.000 personas. No tocábamos muy bien y había nervios ahí de decir, joder, tengo que salir aquí y parecer que no me importa nada lo que está pasando. Entonces, claro, nos tomamos unas cuantas copas. Hubo un cambio. Y se tocaba peor, ¿eh? Importante. Ahí, porque, por ejemplo, venimos a Barcelona, la primera vez que salimos de Madrid, venimos al Apolo 2 a tocar. Claro. Y entonces, bueno, me acuerdo que iba yo con los pantalones militares... Ah, la foto esa con la botella y de tequila a mitad del concierto. Me bajé media botella en la primera canción de un lingotazo y entonces, ah, fue un concierto y nos escribió una señora... Pero eso fue el de Pamplona. Ah, bueno, fue el siguiente. Bueno, pero vamos, era esa época. Pero que fue terrorífico también. Y nos escribió una señora diciendo, mira, he venido con mis hijas porque nos encantan vuestras canciones, pero esto ni es música, ni es un concierto, ni es nada. Es una puta perro. Devuelvan el dinero, ¿no? Es una... Esto no estoy de acuerdo. Seguiré escuchándose en Spotify, pero no voy a volver a veros en un concierto. Y ahí, pues, reflexionas y dices, coño, ya no están mis... O sea, ha pagado gente que no me conoce, que le gustan las canciones y que tal. A mí me costó dar ese cambio de que ya no vienen mis colegas a verte hacer el toto, sino que... Profesionalizarlo, ¿no? Profesionalizarlo, ¿no? Entonces, ese email fue un punto importante de inflexión. Oye, hemos hablado de fiesta, alcohol... El mundo de las drogas. Profesionalizarlo, ¿qué relación tiene Taburete con el mundo de las drogas? Bueno, pues, no sé, normal, como cualquier persona, pero... ¿Cualquier? No, como cualquier persona. O sea, obviamente la ves y al estar en el mundo de la música y por la noche y tal, está por ahí, o sea, está claro. Porque hablábamos del tema rockstars y toda la lírica que envuelve al rockstar. A ver, es que está por ahí y tú al final vives medio de fiesta todos los días de trabajo. Entonces, claro, te puede llevar a eso. No, no solo de fiesta, a la hora de componer y demás, o sea... Exploras caminos. Exploras caminos y hay cosas que vienen mejor que ponerte a escribir así, en seco. O sea, aunque sea, pues, beberte una botella de vino, tomarte un cantillo, tal... Canutines nos gustan. Pues yo, tío, el tema de los canutos, tío, es que no... A mí me matan, tío. Hay mucha gente, muchísima gente que me conozco y dicen, es que yo con eso no puedo porque me anula... A mí es lo mejor que hay. Yo me duermo, tío. Es que las copas. Es que es fatal. ¿Sí? A mí sí, es una cosa que... ¿Creativamente te activa? Sí, mucho, mucho. A mí me deja destrozado, tío. No sé. La psicodelia nos gustaba. Sí, eso también nos ha gustado. Ahora menos, pero una época nos gustaba más al principio. Nos queríamos un poco los Beatles en Sargent Pemper. Es que, tío, eso pasa mucho, que te quieres ver reflejado un poco los ídolos. Claro, claro. Y ahora porque es una vida que se comparte todo, que enseguida te pueden sacar un vídeo, no sé qué, pero tú imagínate los 80, que no hay registro de nada, que hacían lo que quisiera y solo llegaban rumores o comentarios y tal, y todo era la hostia, ¿no? Claro. No, pero eso antes una polémica o algo con drogas o con lo que fuese, o con mearte en el público. Sí, sí, sí. Eso como que te hacía sumar seguidores. O sea, ahora a alguien se le ocurre hacer algo y estás ya afuera. Pero qué mierda de evolución. Pero es verdad que ha cambiado el concepto de la estrella de rock y del que se dedica a la música. Hay que ser como muy blanco en todo. No puedes ser una rockstar de verdad como se puede hacer antes. O sea, que no es que lo seamos y tal, pero que si lo quisiera ser estaría mal, estaría feo. Vuestra actitud, ¿no? Estaría feo. A nosotros se nos considera polémicos dentro de lo que cabe y fíjate cómo está el nivel. O sea, quiero decir, hace 20 años hubiésemos sido el grupo más tranquilo del mundo. Y ahora, como todos van con el mismo mensaje, con las mismas ganas de recibir el aplausito, lo digo en plan así, pero todo el mundo quiere decir cosas que agraden a la mayoría y que eso te haga decir, mira, qué bien, qué razón tiene, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero nadie se moja, nadie le echa huevos a decir lo que opina sobre temas, sobre tal, cual. Y como nosotros en ese sentido, pues somos, pues como ya el que nos ha prejuzgado ya nos ha prejuzgado. Entonces eso te da una libertad para opinar sobre lo que te dé la gana que normalmente los artistas tienen miedo. Incluso algunos con los que me daban bien, oye, tal, jove, cómo dijiste, no sé qué, o como tal, cual, vaya huevo, no sé. Yo, eso, Guille, yo te conocí hace, yo creo que siete años también en una gala de los 40 y ya eras así. Es decir, recuerdo que no había miedo en contar lo que fuera, en encarar lo que fuera. También en una situación, entiendo que complicada para ti, por toda la situación familiar que has tenido, por todo lo que ha sucedido con tu padre, por todo lo que has tenido que llevar tú en una mochila y a lo mejor demostrar el doble o el triple que otra persona y decir, tío, pues yo qué sé, esta es mi vida y aquí estoy yo, ¿sabes? Sí, no, es que es verdad, es que no, todo lo malo te hace, es verdad que te hace muchísimo más fuerte y al final llevo viviendo una situación muchos, muchos años y, no sé, te haces a todo. Y lo que siempre me ha, he sido una persona que me importa muy poco lo que opine la gente, o sea, eso es verdad que no es por hacerme lo especial, pero pues que me insultan, que tal, no me afectaba tanto, o ver Twitter, los insultos cuando pasaba algo o lo que fuese, no sé, como que ese sabía la cabeza dejarla, o sea, no me afectaba tanto. Y como has dicho antes, como ya estábamos con la careta puesta, o sea, ya no había que convencer a nadie de otra cosa, ni parecer otra cosa, pues somos nosotros, somos así. Eso está genial. Si lo quieres bien y si no, pero tú ya sabes, o sea, es lo que hay. Es lo que hay, no hay nada. Yo es que escuché en una entrevista, Guille, que decías que Taburete nació, pues a lo mejor porque cuando tenías 19 años tu vida cambió radicalmente, tú habías estado en una posición socioeconómica fantástica, con mucha suerte, pero a los 19 años tuviste que empezar a hacer otras cosas, a currártelo y a hacer... Eso la gente que me conoce lo sabe perfectamente. Hay gente que dice que es mentira, que siempre he vivido tal, no, yo siempre lo he dicho, viví muy bien hasta los 20 años más o menos, pero luego me he tenido que buscar la vida y creo que aquí en Taburete nadie nos ha regalado nada. De hecho hemos tenido un palo en la rueda en muchos momentos. Claro, claro. Pero... Y cuando empezamos a grabar ese primer disco y tal, estaba la cosa jodida, mi casa era suya, y ya daba igual. A ti te ha salpicado un poco, Antón, por rollo todo lo que venía de su familia y demás y tal, que gente, amigos tuyos o algo te hayan criticado, no te juntas con él. No, no, la verdad es que no, yo tuve una situación medio similar con mi abuelo, además coincidieron los dos, mi abuelo y su padre en la cárcel. De hecho, en la cárcel coincidieron tu abuelo y tu padre. Yo también estaba en una situación económicamente similar y a lo mejor no con un caso tan mediático, pero sí que en mi colegio, mis colegas y tal, sabían lo que había pasado y les daba igual y seguían siendo mis amigos y no me iban a decir, oye, no quedes con este, si a ti te ha pasado lo mismo, entonces tampoco... Oye, no quedes contigo mismo, que vaya puta casualidad, claro. Yo cuando me lo dice Joaquín, Joaquín es el que nos presenta, dice, su abuelo es famoso, está en la cárcel también, tal, no sé qué, y Joaquín coño es, y me lo dice y digo, bueno, me lo puedo creer, tío, esto es un all-star aquí. Claro, en todos juntos. ¿Cómo estás? Pero a lo que iba es que en esa situación no teníamos, mucha gente dice, es que con el dinero habéis podido grabar los discos y tal, no teníamos nada de dinero. O sea, nos prestaron el dinero una amiga de la madre de este chico porque creyó en el proyecto y nos financió el disco, pero de verdad es que no lo teníamos. La gente no se lo va a querer, podemos seguir diciendo y va a decir que no, y que es muy fácil comprar con dinero, no sé cómo se hacen canciones con dinero para empezar, ni cómo llenas conciertos, ni cómo nada, pero la gente no se lo cree, pero es que es verdad, es que no había dinero. Yo ganaba 200 euros a la semana trabajando con niños y tal, y me gastaba la mitad en fumar, y quedaba lo que quedaba, y ya está, es que no había más. Qué locura, tío. O sea, es que realmente, como decíais antes de la naturalidad y todo esto, como lo contáis también, es totalmente natural y es un poco vuestra violencia, ¿no? Es que fue así, o sea, tampoco tiene más. Me acuerdo de ir con mi Opel Astrantiquísimo a recoger a este, que encima no tenía carne, pues se lo habían quitado, e ir al estudio por las tardes, después de ir a la uni y nada, nos compramos en el chino un par de cervezas, un par de tabaco, yo se lo pedía a él ese día y eso es lo que... Nuestro día a día. Pero aún así no se lo cree la gente, es así. Oye, una movida, imagínate que ahora, tú estás en pareja, ¿verdad, Guillem? Sí. Imagínate que rompes con tu pareja, ¿taburete podría hacer...? Me daría mucho miedo, sería un pozo muy grande ese. Pero haríais, por ejemplo, de ahí trabajaríais un poco rollo Shakira, ¿no? A la venganza. Un rollo de... Un disco de sabor. O sea, claro, me iba a decir, ah, pues ahora te vas a enterar. Un disco de venganza. A mí me parece que aquí, evidentemente, por lo que sabemos todos, pues Piqué no soportó muy bien y tal, pero a mí me parece que... A ver, lo estás monetizando, ¿no? Los dos. Los dos. A ver, Bizarrap ya lo ha hecho un par de veces esto. Pero no sé, un poco despechada demasiado, ¿no? O sea, ya hay que parar un poco. Sí, pero sabían que eso iba a dar morbito y que iba a funcionar. Bizarrap ya lo hizo con la canción esta de Residente en la que se metía con quién era ya que ha sido. Sí, es diferente, pero ya es... Estoy aprovechando que tú tienes aquí una movida con alguien porque eso va a captar mucho más la atención y obviamente es lo que ha pasado. Porque, a ver, el tema es bueno, pero no es comparabrico, por ejemplo, con el de Quevedo. Me parece mil veces mejor que el de Quevedo, pero lo han puesto... ¿Mil veces mejor? Este es al de Quevedo que este. Claro, claro. Pero lo han puesto número uno de todas formas porque, claro, la atención que ha creado el movimiento es... Por la prensa rosa, no solo por las emisoras musicales... Yo creo que ellos claramente sabían que... A mí me apenilla un poco la novia de Piqué, ¿no? A mí también, a mí también. Porque, joder, que es... No sé, no... Sí, sí, sí. Que el otro día, además, yo vi un vídeo pobre que salían como de un coche y ella iba caminando, se choca contra una... Ah, sí. Las primeras imágenes de ella y se choca contra un cartel y dice... Te estás aquí escribiendo la canción ahora, ¿te chocaste? Oye, tengo que hablar de un tema importante para Jorge. Sí. Porque Jorge ahora se enfrenta a un reto bastante heavy, deportivo, que es... ¿Best Health? No, no, ese ya lo hicimos, tío. Sí, lo hicimos. ¿Lo has hecho? ¿Los dos? Bueno, bueno. No tenemos pinta, pero lo hicimos. Lo hicimos, Jorge, y ahora os he enseñado la foto. Pues este esmazadísimo, ¿no? Entonces... ¿Cuánto tiempo dura eso? Cuatro meses, tío. ¿Cuatro meses sin beber, por ejemplo? Bueno, yo... Explícale la historia porque esto es brutal. En realidad son tres meses. Lo que pasa es que yo me fui a Guachela y ahí rompí un poco la... Bueno, son una semanita, ¿no? Sí. Te gasté vacaciones. Pero todo atrasado un poco todo. Entonces ya al final hicimos cuatro meses. Hacemos cuadraditos y todo. Uri, mira cómo se quedó. Mira, estos son los cuatro meses de dónde venía a dónde me puse, tío. Joder. Sí, sí, sí. A ver, estabas bien ya, ¿eh? Pero... Estuvimos ahí, tío. Joder, y tú armado también. Sí, sí, Jorge también. Hicimos el reto Men's Health, pero ahora el reto que tienes es la Titan Desert. Ah, bueno, bueno. Es un rollo Iron Man así loquísimo, ¿no? Que si quieres te puedes venir por el hachís que hay por ahí, por Marruecos. Chau, bueno. Pues a mí yo te acompaño. Pero, ¿hacéis deporte? ¿Os cuidáis o no? Sí, yo hago bastante deporte y me gusta, pero vamos, no locuras. El deporte de correr una maratón o de sufrir tanto solo por llegar a otro lado me cuesta. La montaña nos gusta, que es parecido, pero tiene ese punto de naturaleza, no sé. Yo empecé con el entrenador hace... llevo tres semanas y la verdad que... Se te nota, tío. No, no, he perdido, he perdido, la verdad he perdido cinco kilos. Y estoy muy contento, ¿eh? Nunca pensé que el deporte ayudase tanto, porque es que muy bien. De hecho, no me da ni pereza ir, es una hora. Digo, es una hora al día, lo veo como en mi trabajo, te pagan en autoestima, porque, coño, cuando te ves bien y verte bien, coño, verte bien de cara... Yo tenía épocas... Yo soy un animal, o sea, yo es que no me cuido nada, nada, como con una ansiedad de boro. Se te ve una bestia parda, o sea, un... a full todo. Todo, todo, o sea, es todo sin... Entonces, luego te ves mal, sales a cantar y te estás bajando... Me estoy bajando la camisetilla para que no sea el bielo en Michelin. No te relajas en lo que tienes que relajar. Y ahora creo que me va a venir muy bien de cara esta gira, o sea que... Animo a la gente a... Dice que va a tocar sin camiseta en verano. Bueno, un concierto lo va a quitar. Es el reto que me he puesto, poder quitarme la camiseta. Oye, ¿y os gustaría colaborar con alguien, algún fetiche así, algún cantante o grupo que se os haya quedado en el tintero? Siempre decimos los mismos, pero es que si nos apetece... Sabina, Leiva, Calamaro y Bumburi serían como... O sea, alguno de ellos sería... Los cintos en una canción ahí. Los cintos en una canción, pero cualquiera de ellos sería nuestro sueño. Son los que más admiramos, los que más hemos escuchado y sería muy guay. Es complicado, pero ojalá alguno sea. Hombre, seguro, seguro. Y el rollo de la música... Estábamos hablando ahora de Quevedo, pues yo qué sé, estuve el otro día aquí Petaceta con nosotros, los Lola Indigo, etcétera, ¿también consumís este tipo de música? Eso no tanto. Y estoy empezando a escuchar un poquito a Pole. Me parece que tiene cosas bastante guays. Wos, descubrí el otro día un chico argentino que es guay. Eso más. Lola Indigo me cuesta más. Pero las discotecas ahora, tío... Es que no vamos a discotecas ya, claro. Y si vas, pues bailas lo que te pongan. Está, tampoco... La radio no la escucho y las discotecas no vas, entonces no me entero realmente, salvo a Shakira que te la meten hasta la sopa y tal. Pero otro día vi un cartel de un festi... No, no era un cartel, eran los 10 artistas más escuchados de España. Sí. Y había cuatro que ni me sonaban. Y el resto, bueno, pues Mike Towers me suena, pero no sé qué canta, no sé exactamente... Ya, no podrías decir una canción. Sex me suena mucho, pero había algunos, el tercero, ¿cómo coño se llamaba? Bad Bunny. No, no, ese sí. Bad Bunny, pues tiene algún tema bueno. Joder, la de... Soy peor, ¿soy peor? Soy peor, esa está muy guapa. El VIP lo odia este, ¿cómo se llama la del VIP? ¡No de la sola! Eso me parece... Y que me he preguntado si tengo muchas cosas. Eso me parece horroroso, horroroso, no me gusta nada eso, la verdad. No, pero la onda esta que viene nueva de medio rap, un rock... Urbano... Ah, Hens. Hens, eso no está mal. Eso sí, eso sí. A mí ese estilo nuevo no me disgusta del todo. Oye, y vuestros fans han crecido también. Bien, vosotros empezasteis pues hace eso, siete, ocho años, ¿no? A nivel comercial y que todo el mundo os conociese, ahora ya se van haciendo mayores. ¿Cómo habéis visto ese cambio del principio hasta ahora? No, es que ha cambiado mucho el público además. Mucho. Sí. Mucho más adulto el público ahora que vas a un concierto y... O sea, no es que sea el mismo, es que como que se ha dividido en edades muchísimo. Yo estuve en vuestro concierto en Madrid, ¿cómo se llama el estadio en Madrid? Bueno, no. ¿El Bernabéu? No, ojalá. No, el otro en... ¿El Wanda? No, el estadio no, lo del... El Wicicent. El Wicicent. El Wicicent, con los hombres G, y yo pensaba, las madres están por los hombres G, las niñas por vosotros, pero es que las madres cantaban más lo vuestro que lo de los hombres G. Bueno, ahí fue, yo creo que ahí nos sirvió mucho para llegar a un público adulto. Eso fue la hostia, tío. Sí, sí, eso fue muy bueno. Y ha pasado mucho que los niños o la gente de nuestra edad lo han enseñado a sus padres y entonces les ha gustado y los padres se han quedado, que eso es lo bonito que ha pasado. Entonces vienen desde niños muy pequeños hasta... Abuelas. Hasta gente. Pero de verdad que abuelas, o sea, un grupo de seis abuelas, una que me escribió el otro día... ¿Qué pasa, tío? Me escribió su hija, vamos, que su abuela, su madre, coño, de 80 años, había estado en el hospital ingresada, bastante grave y tal, y que le ponía nostalgia, que es el tema que hemos sacado con José Mercé, y salto al vacío, que es un bolero con café quijano. Quizás esas son las que más llegan al público del mayor, pero que esas dos canciones como locas, que se habían puesto ya bien, que habían sacado entradas para el pueblo español y que iban a venir a vernos y que tal, o sea, que llega a todo el mundo, son canciones... O sea, las influencias al final que tenemos es la música de siempre. O sea, es que desde Julio Iglesias a Perales a Sabina, entonces eso es música que no se va a pasar de moda, te gusta o no te gusta, pero no tiene edades. Veo que te escriben muchas abuelas. Mucho. Mucho. Muchos y menos. Tengo tinta de abuelas. Hombre, está bien, tío. O sea, si conquistas a las abuelas, niños y mayores, si los conquistas ya tienes todo lo del medio, tío, para trabajar ahí también. Ahora con nuestro público está entre las... Pero es variado. Desde los 20 hasta los 40 a lo mejor está el 60% de la gente. Pero claro, son 20 años, que es muy diferente una persona de 20 que uno de 40. No, y chiquillas de 16 también, ¿no? ¿Cuántos tenéis vosotros? Sí, pero... ¿Yo cuántos me echas? 34. Coño, no. ¿Sí? No, no. 40. ¿Sí? ¿Tienes 40 ya? No, no, hijo de puta. 28, 28. 28, una mierda. Jorge está jodidísimo. O sea, parece... ¿Jodido? No. ¿Cuántos años tienes, coño? Ha dicho, es ahora pensando, voy a echarle menos... Yo he pensado que tienes un año más que yo, por eso he dicho 34, 35. Bueno, sí, sí. Tengo 34. Sí, sí, justo, te lo juro, lo he acabado. Pero a veces dice, voy a echar menos, ¿no? No, no, lo he dicho muy real. O sea, es lo que he pensado. Just real. ¿Tú tienes pareja también o estás...? Tengo pareja también, sí. Vale. ¿Tú, Jorge? No. Estoy solo. Ayer fue de San Valentín. Y te pediste una pizza. No, 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 no. Y le invito... Y quedé con esta. Pero, Jorge, estás intentándolo, ¿no? ¿Podéis darle algún consejo de...? ¿Algún consejo? A ver, sí. O sea, vosotros como cantautores, ¿sabes? O sea, vosotros habréis follado en follable. O sea, habréis estado ya ahí... Dadle un consejo. Joder, pero Jorge se ha puesto morado también, seguro, vamos. Jorge maneja buenos... Seguramente, seguramente, vamos. Sí, seguro, pero es una cosa que llega al final de la noche. A mí siempre me ha divertido más centrarme en estar con mis colegas, agarrarme una peda, disfrutar chupitos, la barra, lo otro. Y luego a las seis de la mañana... A ver qué coño queda por ahí. Pero ya vas muy, muy, muy retal. O sea, vas ya hecho polvo y ya vas... Sí, ya vas... Puedes pillar un poco muñeco, pero bueno, se puede... Se puede, sí. Jorge también tiene ese problema, que aguanta hasta el final y entonces al final ya... Claro, pero así más fácil, porque yo... Lo que haya, lo que haya... De primera hora te pones selecto y luego al final... No, lo que haya aquí. Pero también es al contrario. De primera hora ninguna se fija en mí y luego ya al final es como... Bueno, lo que haya. Eso es. O el Jorge este. Oye, chicos, estamos muy contentos que hayáis venido. Nos gustaría estar toda la mañana con vosotros. Nosotros tocarnos algo, por favor. Sí. Cantar algo rioso. Por favor. ¿Qué os podemos tocar, eh? Un pieno. Un clásico, un... Lo que os dé la gana está... La aldea es vuestra. La aldea es vuestra. Sí. La aldea es vuestra y nosotros somos megafans, así que lo que queráis... Para recordar, chicos, que estáis invitados el 29 de abril. Tocamos en el Pueblo Español. Ah, qué guay. Sí, que no tocamos ahí desde 2019. No, 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 nos venimos fijo. Y nos conocemos en esencia pura. Hecho, hecho. Perfecto, perfecto. Hecho, hecho, ¿eh? ¿De verdad? Hecho, hecho. ¿Vais a venir? El 28 de abril, además... El 29, el 29. El 23 es mi cumpleaños, así que podemos celebrar. Venga, nos celebramos ahí. Sois los primeros que nos invitáis a algo, ¿eh? De verdad. Te lo juro, nadie nos invita a nada, ¿qué no? No, no, no. Bueno, un chaval trabajó. Nacho Vidal nos invitó a algo, pero al final tú no fuiste. Es verdad que no fuiste. ¿A tú sí fuiste? No, no. A tú tampoco fuiste. Yo tengo dos hijas. ¿Lo que te invite, Nacho? A algo que les invitó a Nacho Vidal. ¿Queréis hacerle la... ¿A qué te invitó? No digas muchas cosas, o sea... Bueno, dilo. Comercialízalo. Comercialízala. Bueno, es como... El tío trabaja enseñando suites de hoteles y me había invitado para ver una suite con más chicas invitadas a la suite. Ah, bueno. Para verla, para enseñarnos la suite y tal. Mira, Jorge tenía que irse a Madrid. ¿Y dijiste que ibas? No, no, es que me tenía que ir a Madrid, pero me tenía que ver. Y yo le decía a Jorge... Lo que puede tener ahí montado, una presión, hay que cumplir... Claro, no, no, no. Ahí es como... No cumples. Ahí imagínate. Una encerrona. No cumples. Y claro, yo digo, entre un pollón al lado, los sapos por todos los lados. Tú imagínate lo que puedo estar ahí, ¿sabes? Tendría miedo, tío. Jorge se fue por patas. Sí, sí, estoy ligado a cosas aquí. Igual voy y tal. Y en el momento de ir y dices, me voy a quedar en casa. Me voy a ver a mi madre. Me voy, me voy. Visito a esta y ya me quedo tranquilo. Es que de acto. Vale, chicos, pues nada. El micrófono es vuestro, la aldea es vuestra. Con todos vosotros, la primera actuación en directo que tenemos, Taburete. Vamos. Un, dos, tres. La última vez nos volvimos a casa volando. Yo me perdí encerrado en un cuarto inventando. Y luego bailamos en el bar hasta desmayarnos. Quisimos explorar el pastel, no solo mirarlo. Déjame poder mirar de frente al sol. Deja que me queme el brazo y rompa las cadenas. ¿Qué más da lo que me pida el corazón? Si sé que pronto brillan luces desde las estrellas. De pronto me vi encerrado en un cuarto inventando. Y creo que así nos perdemos saliendo ganando. Y luego bailamos en el bar hasta desmayarnos. Deja que me queme el brazo y rompa las cadenas. ¿Qué más da lo que me pida el corazón? Si sé que pronto brillan luces desde las estrellas. Déjame poder mirar de frente al sol. Deja que me queme el brazo y rompa las cadenas. ¿Qué más da lo que me pida el corazón? Si sé que pronto brillan luces desde las estrellas. ¡Buenos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué guay! Ha sido la hostia, chicos. ¿Te ha gustado la canción? Muchas gracias. El mejor momento de la aldea, tío. Después de lo de Nacho. Después de lo de Nacho. Sí, sí, sí. Está ahí en el top dos. Pero chicos, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer, de verdad, teneros aquí. Poder conoceros más. Poder estar charlando con vosotros de una forma... Ha sido muy guay, ¿eh? No, no, para vosotros también. Y un poco es lo que queremos siempre aquí, que en la aldea se genere este clima de sinceridad, de facilidad también. Y lo habéis hecho genial, chicos. Pues mil gracias a vosotros por llamarnos y... Nos vemos en abril, ¿no? Y nos vemos. Nos vemos en abril. ¡Taburete en la aldea! ¡Jorge Cremay! ¡Hoy estamos! ¡Nos vemos! ¡Dale like, suscribiros y todo! ¡Hasta luego! ¡Gracias!